El día de ayer, en gran parte de la ciudad pudo observar una cortina de humo. Bueno, pues el presidente municipal de Matamoros, el ingeniero Alfonso Sánchez Garza, acudió personalmente a supervisar y coordinar las acciones de las diferentes instancias del gobierno municipal, cuya intervención fue requerida para atender el incendio registrado en el centro de transferencia de la Copa, ubicado al oriente de la ciudad. Unos minutos después de que el reporte fuera recibido por las autoridades municipales, el jefe de la comuna matamorense hizo presencia en el lugar de los hechos, procediendo a girar instrucciones para la inmediata atención a la población asentada en las inmediaciones de dicho espacio, que en los últimos meses había sido utilizado en forma inadecuada para el confinamiento final de basura domiciliaria. En la atención a este incendio acudieron cerca de 150 elementos de los departamentos de Obras Públicas y Protección Civil Municipal, Cruz Roja, Cruz Verde y personal de cuerpos de bomberos de Matamoros y Brunsville, estos últimos encabezados por el mayor de la vecina ciudad, Patricio Ahumada Jr., quien ordenó el traslado inmediato de un camión motobomba para colaborar en dicha fuerza de tarea. El coordinador de Protección Civil Municipal, Oscar de la Cerda Matos, reveló que derivado de estos hechos, hasta el momento, han sido atendidas dos personas por intoxicación con monóxido de carbono, mientras que un elemento del cuerpo de bomberos recibió asistencia para presentar una leve lesión por invasión de un cuerpo extraño en uno de sus ojos, sin que haya requerido hospitalización. En ese mismo lugar, el alcalde Alfonso Sánchez Garza giró instrucciones para proceder a la evacuación emergente de los vecinos de la colonia José María Morelos, por las afectaciones que pudieran derivar de la presencia de gruesas columnas de humo en la zona. Para ello, se instrumentó la inmediata habilitación del refugio temporal de Nuestra Señora de San Juan, ubicado en las inmediaciones del Hospital General Alfredo Pumarejo, a fin de que funcione como albergue para la atención de las familias que requieren de esta asistencia con motivo de esta conflagración. Asimismo, el jefe de la Comuna Matamorense dio instrucciones precisas para que se emprenda una profunda investigación sobre las causas que generaron este siniestro, a fin de deslindar responsabilidades sin descartar la posibilidad de que haya sido propiciado de manera intencional a unos cuantos días de que la actual administración emprendiera el cierre definitivo de dicho centro de confinamiento de desechos. Sánchez Garza comentó también que tras haber sido enterado de los hechos, el gobernador Egidio Torrecantú ordenó apoyo inmediato al municipio de Matamoros, remitiendo unidades con material químico para sofocar el incendio, mismos que se esperaban arribaran a medianoche a la ciudad. Por último, reiteró el compromiso de su administración de anteponer la protección de las familias matamorenses, poniendo a disposición los recursos humanos y materiales que estén al alcance del gobierno municipal para este propósito. Cabe mencionar también que el secretario de Seguridad Pública Municipal, Gabriel López Ordaz, informó que ya fue detenida una persona señalada como presunta responsable material de los hechos y que se está en la búsqueda de dos sujetos más, esto de acuerdo a los testimonios recabados entre el personal que vigilaba el lugar. Bueno, pues ojalá se tomen cartas en el asunto. El día de ayer sí fue, llamaba la atención aquí en Matamoros y en Bronsville también llegó el humo y por eso es que acudieron las autoridades a apoyar a los bomberos de aquí de Matamoros. Se logró sofocar el fuego después de un largo trabajo de ambas entidades, de ambas ciudades que colaboraron de manera unida para poder sofocar este incendio y bueno, ahí estuvo el presidente municipal, como bien lo mencionábamos un momento, dando instrucciones directamente y apoyando a la gente que podía verse afectada de alguna manera con este incendio. Gracias.